Muy contento, muy conforme, era una fecha rara, porque bueno, muchos viajaron, pero hay otros que están en Trenquelauken, temporalmente por esta semana, y están a ver ahí un muchacho que vino de Barcelona, está por ejemplo Lecho de Arricó, que es un atleta que es de Trenquelauken, pero digamos, por lo general, está siempre en el exterior, y bueno, ellos están presentes hoy, así como otros tantos de la región, y va a haber una carrera de 2.000 metros, de muy buen nivel, con 47 competidores, así que estamos esperándola, porque va a estar muy buena. ¿En total cuántos inscriptos? Más de 100, más de 100 inscriptos, así que la verdad que para esta fecha y para lo que esperábamos está bárbaro. Así que, ¿cómo sigue esto? Aguas Abiertas sigue el 12 de enero, con la primera por campeonato, y el 15 de febrero por la segunda. Después tenemos el triatlón el día 18, así que bueno, también estamos esperando ese triatlón, porque es un triatlón distinto, con distancias olímpicas, así que de 1.240 y 10, así que va a ser un triatlón también de mucha exigencia, y esperemos que el tiempo nos acompañe y tengamos buena participación.